¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba haciendo giras para allá Como para atrás del cerro Ya me metí al... Círculo Ya lo miré, ya lo miré, ya lo miré ¡Ompa! ¡Vamos al gran 7! ¡Suscríbete al canal! 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 la primera que ganamos la primera que ganamos en mi vida